Porque las promesas se cumplen. Gracias, señor presidente. Bienvenido, presidente. Acabo de llegar de Cusco y queríamos sumarnos a esta tarea colectiva de recaudar fondos por una buena causa, que son justamente estos niños, que son los hijos del país. Por eso nos sumamos como una familia más. Además, venimos con nuestros hijos también para motivar, pedir a toda la colectividad que pongan el hombro en esta tarea que siempre lo que busca es mejorar las condiciones de vida de nuestros hijos. Nos comprometemos también a participar en los donativos. Necesitamos que cumplamos la meta que se ha trazado y vamos a asegurarnos a que lo hagan. No, bueno, estábamos ya conscientes de que teníamos que apoyar, de que íbamos a poner nuestro granito de arena para cambiar la tristeza por las sonrisas. Y a todos ustedes que nos ven por televisión, que nos escuchan por la radio, vamos a poner todos, como dice hoy antes, el hombro, vamos a poner un granito de arena para que todos estos niños puedan tener un futuro como se lo merecen. Ella va a donar su libro, este libro que su madre se lo compró, El Valle de las Mariposas, para ser subastado. Es la donación de la niña presidencial. Un aplauso por esa donación que sale del corazón de un niño. Yo estoy donando un perrito que a mí me parece muy bonito porque en realidad esto sirve para poder peinarlo, o sea, hacerle unas trencitas o algo así, ¿no? Y es muy bonito en realidad, también me encanta. Más por su gracia que tiene. Muy bien, un aplauso para esa donación. A pesar de que le encanta, lo va a donar. Así es. De eso se trata justamente. Oficialmente, acaba de empezar la Teletón 2011. Un aplauso por eso. Muchas gracias, muchas gracias a la familia presidencial. Gracias.